Qué tal amigos de Vídeos en Red Facción Rebelde, aquí estoy en Los Llévenes, en Toledo. Un pequeño hotelito en mitad de la nada disfrutando de un día impresionante. Lo que estoy, el vídeo que estáis viendo, lo estoy grabando con la Sony Alpha 5000, que la verdad es que tengo esta cámara infrautilizada. Un hotel con wifi, pero ¿quién necesita wifi teniendo MIFI? Y tenemos señal 4G de Yoigo, sí señor. ¿4G de Yoigo? No está mal. Pues vamos a tener aquí unas conferencias, voy a dar 3 charlas a un grupo de unas 40-50 personas y vamos a hacer también alguna excursión por Toledo que os quiero enseñar. Así que, como dice Camelogía de Vídeos, me acompañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal gente? Aquí estoy ya en la habitación del hotel, de este pequeño hotelito en un pueblo de Toledo. Aquí podéis ver las vistas que tengo de mi habitación. Y aquí tengo un poco el equipo de trabajo, perdonad el desorden. Me he traído mis notas en papel, sí, he usado. Y luego para ilustrar mi charla estoy editando un vídeo extraído de la película Salvat al Soldado Ryan. Por supuesto me he traído mi grabadora porque tengo intención de hacer alguna entrevista. y aquí tengo la regleta. Esto no puede faltar en ningún kit de viaje que se precie. Y bueno, ahora a las 7 tengo la primera charla. Y una cosa que me ha gustado... Ah, bueno, lo voy a enseñar. Esto tenía que enseñároslo. Voy a girar la cámara otra vez. Mirad esto que tengo aquí. Este es el MISI de Orange. Que fijaos... Ahora está llegando un poquito de 4G. Está llegando un poquito de 4G. Esto el macro no lo pilla bien. Pero cuando no pilla 4G, el 3G que pilla lo pilla a tope. Y da una velocidad de aproximadamente... Creo que he hecho un test y son unos 4 de bajada, 3 de subida. Que no está mal. Pero bueno, como veis ha vuelto a saltar ahora el 3G. Que es lo que pilla bien. El 4G aquí en medio de la nada no pilla mucho. Pero, por ejemplo, para lo que he hecho ahora, que ha sido... Porque el clip de vídeo que introducía mi charla creía que no lo tenía. Entonces lo he descargado de YouTube sin problema. Súper rápido. Es más, como pensaba que lo tenía en mi casa, me he descargado Team Beaver. Me he conectado al sobremesa de mi casa. Me he puesto a trabajar en el sobremesa de mi casa. He visto que no estaba en el sobremesa de mi casa. Y luego, bueno, me lo he descargado, he instalado, he grabado, he copiado de YouTube. Me he descargado el clip, lo he editado y... fenomenal. Así que, bueno, amena en casa aquí en un pueblecito. Pueblecito de Toledo en medio de la nada. Porque si veis no hay gran cosa, no hay nada. Súper bien. Súper, súper bien. Bueno, ¿qué tal amigos? Ya son casi las 12 de la noche. Y estoy grabando aquí con un entorno de muy, muy, muy poquita luz. Con la Sony Alpha 5000. Estoy aprovechando este viaje para darle un poquito de caña. Aquí la cobertura es 3G. Fundamentalmente a veces pillo 4G de Amena y 4G de Yoigo. Pero el 3G, eso sí, funciona muy bien. Y después de ya dos o tres meses que llevo de uso probando la red de Orange barra Amena, lo que me doy cuenta es que donde hay poca cobertura, la cobertura 3G es muy buena. Y, bueno, tus 4 megas, 5 megas, como mínimo, los tienes garantizados. Y os enseño un poco aquí el caos de mi habitación. Por supuesto, esto que nos falte. Aquí están las notas diseminadas. Y, bueno, esta es la grabadora, ¿no? Esta ya la conocéis. Este disco duro. Qué alegría y qué decepción. Este es un disco duro de 2TB Western Digital. Que está muy bien, pero está formateado de manera que no es compatible con el Mac aquí presente. Aquí estoy viendo vídeos, escuchando música. Muy interesante. Os voy a enseñar una cosita. Pasamos aquí. Esta es la esquina más oscura. Es decir, aquí está la zona más luminosa. Esta es la zona más oscura. Y esto que estoy escuchando aquí es una emisora que se llama ABC Launch Radio. El enfoque aquí no... Bueno, fiaros de mí. ABC Launch Radio. Música relajante para estos momentos. Por cierto, el hotel tiene wifi. No lo he probado porque tiene una clave que hay que pedir en recepción, pero... Este mes me van a sobrar muchísimos gigas. Y ya me da cosica decir, bueno, ¿doy de baja la tarifa de Amena o no? No lo voy a dar de baja porque viene el verano y en el verano hay un consumo mayor de datos. Así que estoy tirando de la tarifa de datos de Amena y la de Yoigo. Viendo vídeos incluso, escuchando streaming de música, todo bien. Así que bueno, así pasa el primer día de mi pequeño viaje a Toledo. Y ya estamos aquí, amigos, en Toledo. Yo estoy conmigo, Rita. Y hemos hecho una parada. Hemos estado aquí en un trenecito de estos turísticos. Y vamos a ver... Estas son vistas de la ciudad en un día de San Isidro, por cierto. Y es San Isidro también pentecostés para aquellos que sigáis el calendario litúrgico. Muy bonita la ciudad, muy bonita las vistas por aquí. Estas son las típicas cosas de Toledo. Muy ligero todo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!